Oh mami, me tienes pensando En los besos que nos dimos Y tanto que peleamos y nunca dividimos Será que contigo mi camino viviré Si es así de ti nunca me cansaré Y al oído siempre te recordaré y te diré Eres el amor de mi vida Te entrego mi corazón Flaquita, mi cuerpo te necesita Mi corazón por ti es que palpita Llámame cuando no quieras estar solita Y me invita, mamita Recuerda nuestro primer beso Quisiera tener ese día de regreso Y con eso volver a sentir, besarte y seguir Contigo todo lo que sea Viajamos el mundo en una odisea Nos tomamos fotos para que todos vean Que te hice feliz sin que ellos lo crean Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Aunque digan que no te merezco Basuras no creo Cierra los ojos bien Y solamente pide un perreo Te dedico par de rolitas para que veas que te quiero Eres el amor de mi vida Te entrego mi corazón Flaquita, mi cuerpo te necesita Mi corazón por ti es que palpita Llámame cuando no quieras estar solita Y me invita, mamita Flaquita, mi corazón por ti es que te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!